Música Cuando vuelvo a mi pasado sé Que estuve Música Ahora estamos localizados en un mirador que se encuentra acá en Cervaluz Vamos a empezar a filmar por las escaleras ¿Qué te parece las escaleras? Me parece excelente para empezar a filmar Música Crescerá sin mi fe Música Música Amigos ya casi vamos a terminar el videoclip y estamos acá en una zona de los juegos extremos que podemos encontrar acá Que emocionante porque aquí tenemos telarañas Por acá pueden ver ¡Telarañas Manuel! Música 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 Ahorita nosotros vamos a empezar a grabar en una de las telarañas más grandes Donde hay como tipo obstáculos para escalar Y pues ya para terminar el video ¡Excelente! Música Bueno amigos aquí terminamos el detrás de cámaras de mi pasado Que pues acá lo visitamos mucho Venimos acá en Cervaluz Aquí grabamos dos videos Bueno acá estamos muy emocionados del resultado Porque fue parte de sacrificio Porque tuviste es que Bueno pues no solo acá También la parte de allá abajo fue muy cansado Estar un poquito inclinado Pero bueno aquí ya se logró el objetivo Eso es lo importante Le metimos concepto a este video Así que veanlo porque está muy bueno Y miren donde estamos ubicados Miren Realmente si da un poquito de video Pero es parte Pero la disfrutamos mucho En el proceso Y espero que vayan al video Vayan acá están en la descripción O busquen ahí en internet Oved Smiling Si así es ya saben Busquen mi pasado El tema mi pasado Este videoclip que estamos presentando No solo hay un videoclip en ese canal Está muchos videoclips Que hablan de diferentes temas Y pues se enfoca más en el testimonio de Oved Y también uno puede estar muy identificado en eso Bastante Así que por favor por favor Vuelvo a decir que compartan Compartan No me voy a cansar de decirlo Compartan por favor Compartan en todas las redes En su whatsapp Con su amigo A la gente Bueno Todos los temas de Oved Tienen algún concepto Y pues le puede servir a un amigo A un familiar Y pues estamos acá Para servirles Nos vemos en otro vlog Porque se vienen más proyectos Y pues adiós Se ven King Jin Arriba miraba, clamaba y no descendía Solo frustración era lo que mi vida percibía Yo vivía en agonía No hallaba empatía Pero lo No hallaba en agonía No hallaba y no descendía Y no do No hallaba en agonía